Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar Minecraft Es mi primera vez jugando Minecraft Pero yo subo videos Vamos a jugar Minecraft Que yo nunca he jugado Pero yo he visto videos De Minecraft Que puedes hacer escudo No se si podemos A ver Esta cargando Ok amigos Esta cargando Solo vamos a esperar A que se A que entremos Creo que ya no Como podrán ver Este es mi personaje Lo cambié Yo he jugado Yo Yo este Vi como se instala El juego Pero se compra En En donde se descarga Todos los juegos A ver Oye Me estorba Este Dejen su like Si quieren Que yo suba Más videos Se me deslaca Mi teléfono Se me deslaca No estoy jugando En el teléfono Estoy jugando En un tar Aquí amigos Yo puse unos bailes Amigos Espérate A ver amigos Mira Tengo tres bailes Mira Aquí nos podemos Poner En modo creativo Pero yo no se A ver Porque yo nunca 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 Juego Minecraft Ya ve En el video Que se puede ser Escudo Espada de diamante Y hasta Puede ser Armadura Aunque ya Miren El señor Cerro Nos vamos a hacer Un Pico Un Pala No Pala no nos sirve Pero Pico Si Como podrán Amigos Yo vi Vídeo Como se puede ser Todos Las Los Arrumientas Y ya Ya emprendí Tengo Dos Pico Tengo Quería Dos Pico Bueno Vamos a hacer Un H 挺 Tengo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se dice? En el Nether puedes encontrar el... Para montar... ¿Cómo se llama? Para montar caballos. El pig. Y los cerditos. Los señores cerdos. Tengo dos cueros. Mira. Ok, nos vamos a hacer un pico. Espérate. 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 Lo siento, amigos. Ok, ya. Espérate. Espérate. El de... El de piedra. El espada de piedra no la voy a usar. Hasta que se rompe la espada de... Madera. Necesitamos palo Pero yo ya tengo Creo que sí Vamos a ver Ya, espérate Tenemos 8 Ya, con eso basta Primero tenemos que necesitar Hierro Para hacer nuestra armadura Y una espada para Para matar a los pechos esos Ok, solo tenemos 20 de No sé cómo se llama Ok Yo tengo hierro Yo casi no sé Mucho de todos los nombres De esto Pero sé un poco Mira hierro Que bien Hoy vamos a hacer una armadura Primero lo vamos a cocinar como quiera Tenemos que conseguir 9 de piedra Ya O 8 No sé Bueno Ya, basta Ok Me voy a dejar Unido ¿Qué es eso? Unido Esto no está Ya No está Ok no sé que se truena, escucho ruido aquí, me da miedo, no sé que, porque también existe, pero hay youtubers que hacen videos, por favor, por ejemplo, por fin. Para hacer un escudo necesitamos 6 madera y un, no sé cómo se hace, hierro, iron lo dicen, lo dicen también iron, pero yo solo lo digo hierro. Ok. ¿Ya? ¿Se me volvió o qué? No, no, no se me volvió. ¿Vamos a hacer una espada? Un espada azul. ¿Ya? No sé qué le pasa, ¿se está bokeando este juego o qué? No sé, se laquee a mí, ¿cómo se llama? Está laqueando. Creo que no voy a salir, porque va a haber creepers. Ok, amigos. Vamos. A ver, ya se hizo de noche, amigos. Vamos a rebojear. Ok. ¿Escuchan? Enderman. Enderman. Eso te da un ojo para... Gear. Dar al dragón. Tienes que ir primero... El... No sé cómo se dice. Tienes que hacer un portal para llegar al Nether. Y tienes que buscar Blaze. Y pones un palito como esto. Lo pones allí. Y ya. Pero ese... Se parece a... A este palito. El palo se parece. Y cuando lo haces, te va a salir el juego. Y eso lo vas a poner... El ojo aquí. O aquí. No sé. No sé. De cualquiera. Le ponen... Algo aquí. Ya. No sé. Escucho Enderman. Qué raro. Pero... Si no hay Enderman. Algo está pasando, amigos. No les parece. No sé. Pero yo no quiero salir, amigos. No sé. Ok. No sé. Pero yo no quiero salir, amigos. ¿Lo que? A ver Pero, ¿tú me vienes? ¿O sí? Mira esta pequeña Podemos hacer con... Con tellero Podemos hacer... A ver A ver Mira armadura Con cuero Aquí están las espadas Y la flor Ahí A ver Me voy a cambiar A ver Mira, te puedes poner Modo curativo aquí Pero... A mi no me voy a escuchar Hmm... Este es mi skin El número 13 Parece que... Vayan... Mira... Mira... Parece que... Vayan... ¿Y? ¿Por qué escucho a Banderman? ¿Ya se ha hecho de día? ¿Por qué escucho a Banderman? ¿Ya se ha hecho de día? ¿Ya se ha hecho de día? No se ha hecho de día Ok... Vienes por mí... Pero con la cara estafada Si te agachas... Pachando este botón... Te defiendes... Pero si estás parado... No, no te defiendes Ya no escucho Enderman A ver si no me llaman Cuando yo jugué Minecraft No pude grabar videos Grabe un video pero Me llamó mi mamá Ok amigos Tenemos que hacer Se ha hecho de noche Y no tenemos ya Estamos perdidos Esto es graba Y también los graba porque me matan Me matan cuando Tienes que minar También cuando minas abajo También hay lava Y pierden sus cosas chetas Ok No se ha hecho de noche No, no se ha hecho de día Perdón Tengo Espérate Tengo un oro Escucha esqueleto ¡Muy bien! ¡Gracias! No, 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 no Tengo un oro Estoy enfermo, porro. De nuevo. De nuevo. Parece que hay alguien conmigo. ¿Por qué se está apareciendo el...? Qué raro. Pero no, no lo están viendo. Ya. 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 ok Ok, es todo por hoy amigos, si quieren otro episodio, no se como se dice, pero no se hablar bien, si quieren otro episodio, déjame en el comentario, y ya, no olviden dejar su like, y ya, adiós, bye. Adiós.